Música ¿Sabes que sufres por tu pecado? Saludos hermanos y hermanas, mi deseo es que la gracia de Dios Todopoderoso y el amor de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes bienvenidos a su espacio Un Momento con el Pastor en donde me dispongo a compartir con ustedes palabras de aliento en tiempos peligrosos en consejos bíblicos que nos ayudan en nuestra vida espiritual basado en el libro de Jeremías en el capítulo 44 y versículo 7 vamos a orar Santísimo Señor le doy muchísimas gracias porque usted es bueno y en su palabra nos enseña acerca de que no debemos de pecar porque el pecado se vuelve en contra de nosotros mismos el pecado nos hace sufrir y nosotros somos culpables por ello edifíquenos a través de su Espíritu Santo se lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo amén y amén hermanos y hermanas sufrimos por nuestro pecado nuestros propios pecados son los que nos traen sufrimiento muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos ¿por qué me va mal? ¿por qué fracaso tanto? ¿por qué está pasando esto? todo me sale mal ¿por qué si soy cristiano cristiana no soy feliz? ¿qué sucede? ¿por qué solo me toca sufrir? la respuesta hermano y hermana a tus preguntas está en la Biblia en la palabra de Dios en Jeremías en el capítulo 44 y versículo 7 dice el Señor así ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos? el hombre el hombre y la mujer y el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? primero ¿por qué hacéis tan grande mal? el mal es el pecado en el mismo capítulo 44 de Jeremías en el versículo 2 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá y aquí que ellas están en el día de hoy asoladas solas desiertas no hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis esta cosa abominable que yo abordé pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos posiblemente mi hermano usted diga y mi hermana pero nosotros somos cristianos no adoramos ni ofrecemos incienso ni honramos a dioses ajenos o a ídolos la verdad hermanos y hermanas es que toda aquella cosa terrenal que tiene el primer lugar en nuestra vida y que deja a dios de último o por último eso es un ídolo en nuestra vida Dios Dios debe ser primero el pueblo de Israel el pueblo de Judá de Jerusalén dejaron a su Dios y se fueron a adorar a otros dioses el Dios del dinero los ídolos paganos hoy día el cristiano sin darse cuenta también tiene ídolos aquello que le roba el primer lugar a Dios contra vosotros mismos porque hacéis tan grande mal contra vosotros mismos en el versículo 6 del mismo capítulo 44 el mal que ellos hicieron se vino sobre ellos mismos Dios hizo caer la culpa sobre ellos se derramó dice por tanto mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy esto fue lo que ellos hicieron en contra de ellos mismos y luego dice contra quien vino todo este mal contra el hombre contra la mujer contra el muchacho contra el niño de pecho en toda Judá y lo peor es que el pueblo no quiso no quisieron dejar el mal no quisieron dejar el pecado así que en el versículo 10 dice bueno desde el versículo 9 habéis olvidado dice os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén ellos se habían olvidado del Señor y en el versículo 10 dice no se han humillado hablábamos la vez pasada de que Jehová dice si se humillara en mi pueblo si nos humilláramos todos delante de él pero aquí dice no se ha humillado no se han humillado hasta el día de hoy cosas han pasado en nuestra nación inundaciones pandemia todo tipo de cosas y nuestro pueblo no se humille es más el cristiano mismo hermanos hermanas no se quiere humillar delante del Señor no se han humillado ni han tenido temor ni han caminado en mi ley versículo 11 por tanto así ha hecho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá ellos hicieron enojar a Dios en el versículo 8 dice haciéndome enojar con las obras de vuestras manos y no quisieron humillarse y por tanto Dios dijo que escondiría de ellos el rostro y que los castigaría que traería contra ellos el mal y la destrucción por por tanto ha dicho Jehová de otros ejércitos y aquí yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá ellos sufrieron hermanos y hermanas por culpa de su pecado de igual manera nosotros sufrimos por culpa de nuestro pecado por eso el Señor dice su palabra estas cosas en 1 Juan 12 estas cosas os he escrito para que no peguéis no pequemos delante de nuestro Dios hermanos y hermanas para que nos bendiga que el Señor les bendiga y que estén bien delante �� el y cumpleaños antes para separated tu tengas ió es mejor le ist